Hola amigos bienvenidos una vez más al canal si tienes una lámpara de estas y ya se te terminaron las baterías pues no te preocupes la puedes convertir en una lámpara usb una lámpara usb la cual la vamos a convertir utilizando este cable puede ser de algún cargador de teléfono o cualquier otro cable usb que ya tengas en desuso pues vamos a poder utilizarlo igual para empezar pues vamos a desarmar esta lamparita ahí las disculpas que se me cayó esto y veamos aquí internamente traen un led este led trabaja a 4.5 voltios lo que vamos a hacer ahora es que como podemos ver este todo este espacio que tiene la lámpara pues internamente no lleva más nada veamos no se logra enfocar muy bien hasta el fondo pero pues todo este espacio que vemos aquí está vacío por lo tanto pues este vamos a tener que hacerle una perforación en la parte de abajo con algo caliente no les recomiendo en sí usar su cautín porque pues este verdad a veces al no limpiarlo se daña lo que es este la punta pero pues podemos tener ahí la opción de usar unas puntas adicionales para poder tener repuestos yo en mi caso aquí tengo unos repuestos de puntas nuevas para poder verdad hacer ese tipo de trabajo debido a que es más fácil pues pero si ustedes tienen ahí algunos repuestos igual se les va a facilitar mucho más para cuando quieren trabajar haciendo ese tipo de perforaciones ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir este cable por la parte de abajo y considerando ahí un espacio más o menos cuando la lámpara pues ya está cerca de lo que sería el interruptor veamos considerando esta parte de aquí vamos a tener que hacerle un nudo así que para ello tomamos la punta terminal y la medimos desde este lado considerándolo como por aquí para que no se nos vaya a jalar nuestro led veamos nos queda así el nudo y una vez que jalamos pues aquí el conector queda aquí verdad un espacio para poder este conectarse al led ahora bien vamos a quitarle el recubrimiento de aislante que trae este cable yo no tengo ningún pelador de cables pero me ayudo de estos cuchillos que no tienen filo porque si estos estuvieran afilados pues lo que sucedería es que se corta el cable verdad una vez que hemos retirado todo el esmalte pues nos queda así como estamos viendo en este momento trae una trencilla aquí por fuera pero de igual forma esto se lo vamos a quitar porque ya no nos va a servir de nada hay que darle con paciencia porque esto viene bien enredado veamos también vamos a estarle quitando este otro recubrimiento al quitar estos dos este tipos de aislantes adicionales pues tenemos aquí verdad cuatro cablecitos estos cuatro cablecitos dos son de datos y dos de lo que sería la alimentación del usb en este caso los de alimentación son el cable rojo y el negro así que estos otros dos pues los vamos a cortar veamos ya los cortamos y es aquí donde vamos a estar conectando lo que sería esta parte de nuestro led ok tenemos que ver que las polaridades pues se respeten en este caso ya que los leds tienen polaridad y pues si los conectamos invertido no va a funcionar así que vamos a sacar las baterías porque ya no va a ser necesario que éstas estén aquí cuesta un poco sacarlas pero ya salió la última también esta otra parte que tenemos aquí de de esta partecita metálica pues la podemos quitar o si no pues también podemos dejarla para que se use el interruptor verdad pero siendo éste una lámpara usb yo considero que cuando ya no la estemos utilizando pues tendríamos que desconectarla por lo tanto la dejamos sin el sin la chapita que trae ahí nos queda así ahora bien en esta parte del conector que tenemos donde iban las baterías de este lado este conector es el positivo aquí voy a estar soldando el cablecito de color rojo para poder este y hacer que nuestro led funcione de forma correcta vamos a quitarle un poco el esmalte a este cablecito veamos son bastante delgados los cables que tiene el puerto del cable usb pero funciona así que le ponemos un poco de estaño y así nos queda ya nuestro cablecito conectado el positivo verdad que es el rojo al positivo del led y el negativo pues como corresponde al negativo del led ahora lo que vamos a hacer es que vamos a interrumpir lo que es la línea del positivo y en esta parte voy a soldar en serie una resistencia de 2.2 ohmio esto va a servir porque en la salida usb tenemos 5 voltios y el led pues trabaja con un máximo de 4.5 voltios y ahí vamos a tener verdad una caída de corriente con esta resistencia y una vez que lo hemos conectado nos queda de esta forma ahora solo queda ubicarlo dentro de la lámpara para que quede este posicionado lo que sería el led vamos a tratar de jalar esto un poco hacia abajo y esta pues lleva aquí una parte donde conecta la introducimos una vez que la hemos ubicado como se debe pues le ponemos aquí el este alógeno y luego pues ponemos el vidrio que esta lleva para que quede fijo veamos ya está ahí nuestra lámpara ahora solo queda probarla vamos a poner por aquí el tomacorriente aquí traigo este un cargador lo conectamos y ahora veamos si funciona o no y como podemos ver ahí está funcionando nuestra lámpara si la desconectamos pues deja de funcionar y si la volvemos a conectar pues ahí la tenemos ok para los que quieran tenerla de una manera más segura pues sería bueno verdad tratar de ubicar lo que es el apagador como debería de estar y de esa forma pues tendríamos la manera de controlarlo yo no se lo dejé pues para hacerlo más sencillo verdad y no estar ahí haciéndolo más complicado porque sé que algunos pues le va a llevar más tiempo poderlo hacer o se va a hacer más largo el video pero la idea pues es tener aquí verdad una lámpara con puerto USB que lo podemos conectar en cualquier puerto que tenga 5 voltios así que de alguna manera pues si te ha servido el video no olvides dejar un buen like suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en un próximo video un próximo video